¡Cumpleaños! 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 ¡Pietra desea! ¡Hace que le apague la vela! ¡Pico, pico, pico! ¡Una, otra! ¡Tres pico y mi hombre distinto! ¡Tres pico y mi hombre distinto! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Que la muerda! ¡Que la muerda! ¡Que la muerda! ¡La luce, la luce! ¡Prende la luz! ¡La vela! ¡Ella, la vela! ¡Ay, sapo! ¡Qué sapo! ¡Es que la prima transformista! ¡Ella transformista! ¡Pero si la puedo morder! ¡Deja que la muerda! ¡Ya! ¡Ya! ¡Muérdela! ¡Como no eres conmigo! ¡Ahhh! ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Que la muerda! ¡Que la muerda! ¡Que! ¡Que la muerda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Divina! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde esta la marcha? Amiga mi hija se sostenió para la sala El merengue es bueno para el cutis 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 Aquí son ¡Control! ¡Control! Camiones sobre hielo La pichula que es afuera Ahí afuera